Hola, ¿qué tal amigos de la página de Armasta? El día de hoy vamos a conversar, vamos a charlar un poco con un personaje bastante conocido en la ciudad de Arequipa y me parece que también en todo el Perú y varios lugares de Sudamérica. Cada ciudad, cada región, se nutre de los componentes culturales que manifiesta y la música es una de ellas. El día de hoy vamos a conversar con Ronnie Carvajal. ¿Qué tal Ronnie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alexander? Buenas tardes a toda la gente de Armasta. Y bueno, acá contento, ¿no? Para la entrevista. ¿Qué tal? En principio agradecerte la deferencia que has tenido y sobre todo la humildad que me parece que es algo importante en los artistas. No, gracias Alexander. La vez pasada nos equivocamos de fecha. Sí. Aquí estaba viniendo el estudio de grabación y dije, Chavis, juez. Yo paro en la luna porque no sé ni el año en que estamos, creo, pero bueno, había sido jueves y era martes. Entonces, bueno. Y también me asusté yo porque dije, lo he hecho ir y después miro, pero es jueves. Sí, es jueves, claro. Pero bueno, estamos acá en Armasta y bueno, así muy contento, ¿no? De responder a todo tu profesional. Bueno, Ronnie. Empezaremos desde lo más elemental. ¿Alguna vez o cuando iniciaste tu carrera musical, te imaginaste que ibas a, en términos sencillos, a vivir de esto? No, no, jamás, ¿no? Yo estoy de casualidad en la música, la verdad. Mi amigo Mauricio González Polar nos mete en esto, ¿no? Con el grupo Barreto. Nos llamamos Barreto y de ahí, bueno, le pongo por dinero porque teníamos que vivir de, queríamos vivir sin trabajar, ¿no? Entonces nos cambiamos de Barreto a por dinero y comenzamos a hacer música popular. Porque Barreto era rock progresivo, es propio también, ¿no? Los dos, pero el rock progresivo no, la cultura musical acá todavía no da para poder vivir del rock progresivo. Entonces decidimos en el año 97 cambiarle a por dinero y hacer música más asequible a la gente, música popular y gracias a Dios estoy viviendo de la música, ¿no? Es increíble. No lo puedo creer, como tú dices, no lo puedo creer y doy gracias a la Virgen y a Jesucristo porque no sé cómo puedo vivir hasta ahora tantos años, 23 años y estoy viviendo de la música, ¿no? Sin trabajar. Bueno, es un trabajo también, ¿no? Un placer más que todo. Tú mencionabas y también un poco vi en YouTube acerca del trabajo musical de Barreto. Cuéntanos un poquito más sobre Barreto. ¿Cómo nace Barreto? Barreto nace en el año 85, más o menos. Yo me voy al colegio militar, ¿no? Más o menos, sí. Y de ahí, yo viví en Vallecito, me voy a Magisterial, mi mamá es directora, profesora. Y el barrio Magisterial, ¿no? Todos los docentes, ahí empieza, se puede decir, la locura del rock, ¿no? Gracias a Mauricio González Polar, a Francisco Fernández Flores, a Panchito, a Mario Gamarra, ¿no? Que ese era el grupo que inició Barreto, los cuatro. Y empezó así, con un piano en mi casa, que yo solo jugaba pelota y Mauricio me dice, oh, loco, ahí tienes, hagamos un grupo de rock. Y yo decía, ¿qué es un grupo de rock? No tenía ni idea, ¿no? Entonces yo jugaba pelota al frente de mi casa, justo había una cancha. O sea, no, vamos a, ahí tienes un piano, ¿síste? Y mi mamá, y comenzamos a chapalear. Yo nunca he sabido música, no sé ni escribir, ni leer música, nada, nunca he estado en conservatorio de nada. Pero, como teníamos ahí para chapalear el piano, comenzamos a tocar, salió que calor con Barreto, ese primer tema que hicimos. Y de ahí salieron muchos más, ¿no? Y fue rarísimo, porque escuchábamos rock argentino, mucho, lo que es Charles, Spinetta, todo ese género. Ser un girán, entonces, comenzamos a hacer rock progresivo, nos encantó mucho, ¿no? Y de ahí nace Barreto, el año, los 80, ¿no? 85, hasta que ya consolidamos algo muy fuerte como Barreto. Para mí era una banda, es un tesoro para mí musical, de Arequipa, que gracias a Dios está en Spotify. A la gente que lo quiera escuchar, entra a Spotify y le pone Barreto con doble T, que no se confunda con el grupo de Cumbia de Lima, que es con una T y son amigos nuestros, ¿no? O sea, es una muy bonita coincidencia, de repente, con el nombre, pero Arequipa es... El Barreto nace en Arequipa, es mucho más antiguo, es del año 85, y se escribe con doble T. Entonces, ahí van a escuchar rock progresivo, que es lo mismo de por enero, pero la época antigua, ¿no? De rock progresivo. Así nace Barreto y, bueno, gracias a Dios, para mí es un tesoro, porque lo hicimos en Argentina, lo masterizamos y mezclamos todo en Argentina, porque es un trabajo muy, muy lindo para nosotros. Y le mando un abrazo a Dan Guise, ¿no? El ingeniero de sonidos, a Leonardo Rocco también, Leandro Rocco, que gracias a ellos estuvimos en Buenos Aires, y él también es parte del grupo, y consolidamos un trabajo de muchos años, ¿no? Que se quedó votado, se puede decir, pero ya lo hicimos, lo terminamos allá, y es como un tesoro que lo tenemos guardado. No lo hemos publicitado nunca, porque no nos interesa, de repente, la... No sé, la... O sea, como te digo, no nos interesa mucho difundirlo eso, porque es un tesoro que solo va a llegar con la cultura de la gente, ¿no? Poco a poco va a cambiar, y la gente, la juventud va a comenzar a buscar qué había en Arequipa, y va a encontrar que Barreto nació en el 85 y con música muy buena, ¿no? Incluso has tenido una tocada, creo, por ahí, ¿no? Claro. Con Barreto. Sí, sí, hemos tocado justo para lo de Miki González, que llegó acá al Barque de Libertad de Expresión, y nos invitaron como Barreto, justo este... Bueno, hay bandas, ¿no? Muy antiguas, estábamos ahí, y nos invitaron como Barreto, porque justo habíamos terminado esto en Argentina, y tocamos ahí como Barreto, fue muy bonito, fue muy bonito, y muy felices, ¿no? Ahora ese disco yo lo quiero sacar en vinilo, porque ahora es mucho más barato, y va a ser, como te digo, una reliquia, ¿no? Entonces tenerlo en vinilo para un grupo de rock arequipeño de los años 80, va a ser rarísimo escuchar ese material y con tan alta calidad, ¿no? Porque hasta los argentinos nos dijeron, esto hacían ustedes en el año 85, y no lo creían los argentinos. Esto no es de Perú, decían, o sea, no creían, pero decían, sí, eso hacíamos en Arequipa, Perú. Ahora te escucho y le tienes mucho cariño a Barreto, ¿no? Obviamente por dinero marcó una etapa muy importante, pero Barreto como que lo tienes ahí muy, muy puro. Es un tesoro, claro. Es un tesoro que simplemente no... En la época del 80, ¿no? No se daba porque era difícil vivir de la música y menos vivir de rock progresivo, pero es un tesoro para nosotros, entonces era muy difícil vivir de la música. Entonces nuestros amigos ya trabajaban, tenían estudios o tenían trabajo, y nosotros seguíamos en el techo haciendo bulla, entonces por eso es un tesoro, ¿no? Porque es algo muy del corazón. Entonces, para nosotros vale mucho, ¿no? Ahora, me cuentas que estuviste en el colegio militar. Militar, sí. Digamos, a ver, el colegio militar, digamos, la disciplina es algo que va un poquito desligado de las libertades y las artes. Totalmente, ¿no? Totalmente, pero le agradezco a Luis Fernández, ¿no? Al camarón, que él fue el primero que nos prestó las guitarras eléctricas justo de la orquesta del colegio militar, porque yo ni a la banda me dejaban entrar, ¿no? Porque eran los cabreados, se puede decir, ¿no? Los que han ido al cuartel saben que los que van a la banda son los cabreados, ¿no? Ah, estos maricones que no hacen nada, ¿no? Entonces no me dejaron que estar nunca en la banda, ¿no? Pero sí, me llamaron a la banda, o sea, camarón me llama, pero no me dejan estar ahí y me mandan otra vez, pues, a infantería, ¿no? O sea, me dicen, no, la hueva, este no se puede cabrear. Pero lo conozco a camarón todo y por la relación de él con Emilio Mesa, que era jefe de banda, él era mi técnico, él era de la 31, ahí con él los juntamos, ¿no? Justo para hacer bareto y él tocaba abajo y como era jefe de banda lo conocía Luis Fernández, ¿no? Que es muy conocido, ¿no? A nivel nacional ha ganado, no sé cuántos premios, creo, más de cuántas medallas tiene para Arequipa y para el Colegio Militar, ha sido campeón nacional, el Colegio Internacional lo agarró, campeón nacional, o sea, ya cansado de ser campeón nacional creo Luis Fernández, el camarón, el famoso camarón, y él nos presta las primeras guitarras eléctricas, me acuerdo, del Colegio Militar, ¿no? Y en verano, en enero, ahí con Emilio Mesa nos trajimos las guitarras a la casa y primeras en nuestra vida que teníamos una guitarra de verdad, ¿no? Porque tenía seis cuerdas. La guitarra de bareto, la primera que tuvimos tenía una cuerda y era de madera nomás, nos encontramos una guitarra de madera y solo tenía una cuerda, entonces no sabemos ni afinarla. O sea, de lo más básico. De lo más básico, básico, no teníamos ni una. Por eso, tío, cuando nos dan la guitarra eléctrica sabíamos que tenían seis cuerdas. La primera tenía una y ahí tocamos el tema Olga, ¿no? Que es un tema increíblemente anecdótico, que ese tema gana un concurso, ¿no? Acá de Estudio 92 en Aerostéreo, pasa que ser mía. Y nosotros con una cuerda, toda la canción era Olga, yo te quiero. Entonces, chiquillos, no sabemos nada. Y Johnny Mesa, hermano Emilio Mesa, nos mete a ese concurso, casi lo matamos. Le dijimos, ¿cómo no vas a meter a ese concurso? Y no sabemos ni tocar, ¿no? Teníamos una cuerda, pero así con una cuerda. O sea, qué increíble, ¿no? Ganamos, o sea, fuimos a la final a Lima con Ángelus, que es una bandaza de acá, y Vareto, ¿no? Pasan a Lima, Ángelus queda eliminado y Vareto sí pasa a la final, ¿no? Eso es uno en Dios. Entonces dijimos, si con una cuerda podemos llegar a una final, entonces creo que hay que dedicarnos a la música, ¿no? Por eso viene, ¿no? Después hacen ese cambio, digamos, de Vareto, porque manifiestas de Vareto a Por Dinero, para hacerlo un poco más comercial, y me dices que la gente no estaba preparada para el rock progresivo. Claro. ¿Qué características tenía la música del rock progresivo? Era la época, lo que le pasa de repente a Frágil, ¿no? Que es una banda que pienso que hace un antes y un después, ¿no? Todo el mundo solo conoce Avenida Largo, por cierto, ¿no? Pero tiene temas mucho más, ¿no? Muchos buenos temas que la gente no conoce y no, como que no prendió, como quien dice, ¿no? Y lo único que escucha solo es Avenida Largo, ¿no? Que no es popular el tema tampoco, simplemente que es el tema que todo el mundo se les pegó hasta que ha hecho películas. Claro, ¿no? Pero tiene muy buenos temas, ¿no? Porque ellos, bueno, les gusta, me imagino, Peter Gabriel, me imagino, Genesis, Yes, o sea, Rush, ¿no? Son bandas de rock progresivo. Y por qué no daba, porque ese tiempo en Perú, claro que hay bandas muy buenas en Perú, ¿no? O sea, el punk se creó en Perú, imagínate, no en Europa, o sea, es acá, increíble, ¿no? O sea, es en Perú, banda peruana, ¿no? O sea, es increíble que el punk se crea acá en el Perú. Y de ahí viene, había bastante cover en Perú, o sea, hacían cover, cover en inglés y le ponían el castellano. Y eso me parece mal también porque, este, no es, o sea, la gente pensaba que eran sus canciones, pero no eran sus canciones. Se hizo mucho, ¿no? Se hizo mucho eso, ¿no? Entonces, y lo que pasa ahorita en la cumbia y en todos lados, copian temas de Brasil y le ponen su letra. Y todo el mundo, ah, qué genios que son. Pero no, no hay nada de composición, solo copian, cambian la letra y nadie conocía. Pero ahora con el internet tú puedes al toque saber si es una copia o no, ¿no? Antes no había el internet, el acceso a ver YouTube, ¿no? No había esa beña. Entonces, tú traías temas de otro lado. Un ejemplo, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿No? Todo el mundo piensa que es de acá, de Perú, ¿no? Pero jamás, eso es un tema americano, o sea, no es de aquí, ¿no? Es de afuera. Y le cambiaban la letra y todo el mundo se volvía famoso y no me parece bien. Entonces, por esa parte, me gustó, por decirte, lo que hacen muy buenas bandas, una de ellas, por decirte, fue de Frágil, que era su material, ¿no? Temas propios de Andrés Dulú, de Tabo, de todos ellos, y que fue buenísimo eso, ¿no? Entonces, y por lo mismo que Frágil no sigue, ¿no? O sea, te das cuenta, ahí quienes más comenzaron a agarrar esta arena, hash, río, porque era música más simple. Entonces, era mucho más asequible a la cultura del pueblo, ¿no? Porque, caballeros, no tenemos una cultura musical, ¿no? Muy fuerte. Entonces, no sabemos mucha música. Tú le pones a la gente al carro progresivo ahorita mismo y la gente como que, ¿no? Ni el 10% conoce, pero le pones, de repente, un reggaetón y todo el mundo comienza a saltar, ¿no? O sea, a eso vamos, ¿no? Estamos en un país muy rico, ¿no? En lo que es el huayno, en lo que es el rock, perdón, el huayno, ayacuchano. O sea, tenemos García Zárate, tremendos exponentes, ¿no? Alomía Robles con el Condor Pasa. Tenemos riqueza cultural increíblemente, ¿no? Entonces, lo que da pena es que simplemente las radios comenzaron a tocar todo lo que era más fácil, ¿no? Vender, ¿no? Entonces, da pena un poquito, ¿no? O sea, yo, en la época del terrorismo, por decirte, que toquen, por decirte, temas que no vaya con la coyuntura en el momento, ¿no? O sea, un rock. Por eso, yo respeto mucho a lo que es Haas, por decirte, ¿no? Este, que es Fiorella Cava, que antes era Sergio Cava, que era hombre, ahora se cambió de sexo, que ellos eran los Haas, ¿no? Entonces, ellos, me acuerdo que ellos se ponen contra lo que era el gobierno, ¿no? Otros se vendieron, ¿no? Como Raúl Romero se vendió, ¿no? Le hice una canción, yo no soy la prista, pero le hice una canción a Alangue, ¿no? Y le pagaron un billete, dice, no sé, o sea, terrible, tantas cosas. Mucha gente que la canta mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que da pena, ¿no? Lo que ha faltado es huevos, como quien dice, ¿no? O sea, ha faltado huevos del rock acá en el Perú y las radios, este, hasta ahorita mismo tú sigues escuchando radio y ahí me parece mal porque es lo mismo, parece que le ponen play nomás y sigue sonando, tú pones la radio y va a sonar lo mismo, de lo mismo de siempre y vas a escuchar lo mismo, los mismos temas de Río, de Arena Hatch y yo no tengo nada contra Río ni contra Arena Hatch, pero hay tantas bandas buenas en Perú, buenísimas, underground también, pero nunca han tenido la oportunidad de salir en radios. Entonces, por eso nosotros como varetos no íbamos a salir tampoco, era casi imposible salir en las radios, por eso cambiamos a por dinero, ¿no? Porque es una música mucho más popular, mucho más fácil de escuchar y gracias a Dios tuvimos el apoyo de Aerostéreo acá, que antes había más radios de Arequipa, ahora ya casi todos son sucursales, el mismo Aerostéreo creo que ya lo han vendido, no sé, ¿no? Es otra radio y este, podíamos sonar con nuestras canciones, ¿no? Entonces, por eso por dinero tiene el éxito que tiene, al menos en el sur del Perú, ¿no? Porque sonaba en radios mucho, ¿no? Ahora, cuando hacen el viraje a por dinero, ya sé que lo has respondido muchas veces, el nombre es bastante peculiar, por dinero. Sí, por dinero y es sarcásticamente también, ¿no? Porque yo le pongo por dinero, primero mis amigos decían, estás loco, ¿no? Vamos a ponerlo por dinero, ¿no? Nos va a agarrar, o sea, a botellazos, ¿no? Pero yo decía, no, por dinero, porque había muchos artistas que llegaban, el Perú siempre ha sido, ¿no? De todos lados, si te has dado cuenta, de mexicanos, venezolanos, toda la vida han venido a Perú y acá han hecho mucha plata, ¿no? Y hasta decían las cholitas, ¿no? Arrechas, que decían, ¿no? Entonces, eso daba pena, ¿no? Falsos artistas que no querían, o sea, no había un cariño por el pueblo donde iban a tocar, sino venían a hacer plata, ¿no? Y encima todavía les decían cholitas arrechas y todo. Entonces, eso daba pena. Entonces, yo dije, no, por dinero, por cagarme de risa de esos falsos artistas que, ¿no? Que venían solo a hacer dinero. Entonces, yo me puse por dinero sarcásticamente, riéndome de esa gente que viene solo a hacer plata, ¿no? Y pegó bien. Sí, nadie quería llamarse así, pero hasta ahorita ya tiene 23 años por dinero. Cumplimos este 15 de mayo y tocamos en el Molino justo este sábado y pegó bien, increíblemente. Gracias a Dios, mira, hasta dónde ha llegado esta bandita, ¿no? Sin ser grandes músicos, pero con música fácil, ¿no? Y buenas letras, letras sinceras, hemos podido llegar regularmente. La primera imagen que yo tengo de por dinero, por ahí que se remonta a los 12, 11 años, en un cassette, aquellos años todavía, ¿no? Cassette. Triste realidad. Sí, triste realidad. Ahora hablamos de triste realidad. Sí, sí. Y era música alegre, contagiante, ¿no? Que es muy impastante. Claro. ¿Qué influencia recibe por dinero? Totalmente. Nosotros, como te digo, veníamos como bareto y ahí decidimos cambiar, ¿no? Dijimos, hay que hacer algo popular. Y ahí nos sentamos y yo no quería cantar. Yo era cantante en bareto, pero yo dije, no, si hago música comercial, popular, yo no canto. Le dije, ¿no? A Renato, que me pasas el cáncer, al baterista, a todos les dije, ¿no? Yo no voy a cantar, busquen un cantante, ¿no? Y ahí lo buscan a Ramón Carvajal, que también tiene su banda buena, y él iba a ser cantante. Y Héctor Vera, ¿no? Al final, este, Ramón bien hilo, Héctor acá, ya, Héctor Román, coñada, que cante Héctor. Entonces, cantó Héctor Vera, ¿no? Porque yo no quise cantar música popular. ¿No querías cantar por pudor, desarrojabas? Porque no me gustaba, no me gustaba la, o sea, yo venía, es como si vengas del heavy metal, ¿no? Ya. Y después te van a hacer una cosa más pop, entonces como que dices, no, como que no va, ¿no? Con lo tuyo, porque yo hacía rock progresivo. Y entonces yo no quería cantar nada, nada, nada de pornero, para nada. Dije, yo hago las canciones, lo que quieras, ¿no? Comenzamos, hice las canciones, Lucho Pérez, todas las puse en Abday, en The Cop, y todas son mis canciones, pero dije, busquen un cantante, ¿no? Entonces ellos buscaron a Ramón Carvajal, que es de Hilo, de Valle Retro, el grupo, y era lo que buscábamos, ¿no? Buscábamos un grupo popular, hagamos algo así como Maná, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Sí, sin faltar el respeto a Maná, porque yo sé que ellos mismos tienen otras bandas y les gustan otras cosas. Esto solo lo hacen, te aseguro, por dinero, ¿no? Entonces, lo mismo, entonces, hagamos algo así como Maná, ¿no? Y justo Ramón no tenía pelo así largo, o sea, era el mismo Maná, era como que eso vende, ¿no? O sea, todo era hecho para vender, ¿no? Entonces iba a ser Ramón, ¿no? Pero Ramón vía lejos, había en Hilo, y bueno, entonces nos quedamos con Héctor y grabamos en El Techo, con Amadeo Gavidia, Colombia 555, yo los llevo a grabar, me acuerdo, con el gran Amadeo, y Jesús Minaya, también un abrazo para ellos, y están muy bien, ¿no? Trifirando muy bien, y sale un disco, pues, que parecía un bestseller, ¿no? Increíble, se escuchó todo, desde el primero hasta el último tema. Yo cantaba ahí, qué calor, canté el tema para Jesús, para amarte, abriré tu corazón, y canté, soy un borracho, ¿no? Que es anecdótico, porque solo ese tema no lo íbamos a grabar, y al final me dice, huevito, loco, grábate ese tema ese que estabas haciendo, y ese rato, soy un borracho, y comencé a improvisar, y salió, ¿no? Y se volvió un mino. Que salen a partir de estribillos. Estribillos, ¿no? O sea, realmente terminamos el disco, y nos sobraba tiempo, ¿no? Entonces, a Maedo me dice, loco, pero recién pasé la hora de almuerzo. No, ya terminamos. No, pero cuyo, que tan rápido. Sí, así nomás, mézclalo, le dijimos. Y se quedó impresionado, en el pata, porque ya veníamos preparados, ¿no? Cada uno grababa bajo batería, teclado y guitarra, así, cuatro instrumentos, nada más. Es decir, habían alquilado el estudio de grabación. Claro. Pero habíamos ensayado como locos acá, full. Entonces, ya no teníamos que ir allá a poner nuevas ideas. Si no, íbamos simplemente, pum, tocamos y se acabó. Y les quedó tiempo. Y nos sobró tiempo. Entonces, ahí, Renato me dice, loco, esa canción que te escuché, que estabas hueveando, ¿cuál? Y yo estaba hueveando una canción que era... Esa, me dice. Entonces, ya, pues, graben. Y grabamos así, sin ensayar. Y comencé a cantar, ¿no? Mi vida, no soy un borracho, y me duele, será así. Y todo fue improvisado. Ese rato comencé a cantar lo que se me salía. Y mira, cuando las canciones son sinceras, me pegan en la gente increíblemente. Hacemos un paréntesis aquí. Te escucho y la verdad que no te incomoda contar cómo salió, ¿no? Es decir, lo natural que salió. Porque quizás te digo esto porque ahora hablabas también de los artistas, que la pose y todo. Claro. Porque quizás otros hubiesen... Porque son hits, ¿no? Son temas que se escuchan en Arequipa, que ya casi son himnos de Arequipa. Y que bien podrías decir, ese día estuve inspirado, que eso nació de una inspiración. Y no, como hacen algunos. Para nada, ¿no? Como te digo, no somos... O sea, yo no soy ni siquiera leer, no sé ni leer ni escribir música. Yo soy futbolista. Y estoy en la música de casualidad, como te dije al comienzo, ¿no? Entonces pienso que la sinceridad es lo que hace que lleguen a las personas las canciones. Cuando una canción es sincera, es como el anticucho, ¿no? Te pasa por el corazón y se queda en tu corazón, ¿no? Ahora, es cierto. Hay, digamos, cada artista, cada cantante tiene su propio bagaje. Escucha música que le gusta particularmente. ¿Qué música te gusta a ti? A mí, de verdad, me gusta el Guayno. O sea, porque mi padre es de Alca, Cotahuasi, mi mamá es de Ayacucho, ¿no? De Chipao, de Pucyo. Entonces, me encanta el Guayno. Simplemente que yo he crecido ya en la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, yo, mis amigos, ¿no? Daisy Dizzy, Peter Gaby, Genesis, Yes, Rush, Spinetta, Yeko, Box Day. O sea, tanto rock argentino. Y escuchábamos en inglés que crecí en esto. Entonces, por eso, cuando mis amigos me llaman y yo jugaba pelota nomás, escupimos lo que escuchábamos, ¿no? Escuchábamos Genesis y todas esas bandas. Entonces, ¿no? Entonces comenzamos a hacer rock producido porque nos gustaba, porque escuchábamos mucho esta música y nos encantaba. Claro que ese rato, como te digo, me hubiera encantado ir a hacer Guaynos de repente, pero yo no sabía ni tocar una guitarra. Como te dije, teníamos una cuerda. Con una cuerda no creo que pueda ser Guayno, ¿no? Entonces comenzó a hacer rock, pero con una cuerda. Tan, 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 tan. Era la única canción. Olga está en una cuerda. Entonces, se dio todo de casualidad. Todo se dio de casualidad. Y ahora, gracias a Dios, me he dado, como decir, me he dado el gusto de hacer un Guaynito, ¿no? Justo ahora, este año, ¿no? Y lo he hecho de los Guaynos que escuchaba mi papá y mi mamá, de esos Guaynitos de Huérfaro Pajarillo, de Ayacucho, Coca Quintucha. La música ayacuchana tiene bastante piano. Es pianísima, ¿no? Muy linda. Y también con temitas de Cotahuasi, de Alca. Y le he creado al final, como para, como hiciste, ¿no? Para la cereza, como dicen, ¿no? En el pastel, un Guaynito que es para Alca. Ese sí es propio. O sea, lo he creado, ese Guayno. Y le hemos metido un poquito de acordeón, violín. Le hemos metido todo, ¿verdad? Muy lindo. Ha quedado muy lindo. Y me he dado el gusto de hacer, por fin, un disco de Guaynos, ¿no? Que es recopilatorio de temas, porque yo no hago Guaynos, la verdad no compongo ni Guaynos, pero son temas que he escuchado de mi papá y mamá, desde Chibolo, y los he hecho en reggae, Guayno, ¿no? Me ha sido una fusión. Y al final he hecho un tema propio, Guaynito de por dinero para mi tierra, ¿no? Alca, la tierra de mi papá y quiero mucho, ¿no? Entonces ese disco ya está terminado. Hace un placer hacerlo, un gusto hacerlo. Y me ha dado ese gusto, ¿no? De hacerlo ese Guaynito. Ya lo hemos terminado y ya me vas a ver por los semáforos ahí seguro esta semana que viene vendiendo esos Guaynos de por dinero que están dando la hora en cada fiesta, a lo ponen y es la locura. Esto mata más que el COVID, loco. Más que el COVID. Franco. Por dinero, de repente alguna gente lo conoce, pero seguramente otra sí, por dinero tienen mucho de ska. Sí, sí, sí. Justo por la banda que admiro mucho, que es los Haas, Fiorella Cava. O sea, el que era Sergio Cava, que se cambia de sexo. Pero él no arrugó, ¿no? Hay un tema, tren a la luna, creo que es algo así, que habla justamente de lo que pasaba, ¿no? Ese tiempo, ¿no? De toda la gente que mataba, de todo lo que ha pasado, de toda la historia, ¿no? Dictaduras y matan gente, terrorismo. Todo es interés, todo es por dinero. Todo se hace por dinero, ¿no? Entonces, es lo triste. Pero él no arrugó, ¿no? Él no arrugó y por eso de repente se lo bajan también, porque está sonando muy bien, muy bien. Haas sonaba un montón, ¿no? Si te acuerdas, yo no quiero ver tu cara. Hasta que sonaba en todos los tonos, ¿no? Y la primera vez que yo lo escuché, yo dije, digamos, no es propio de acá. Claro, no parecía. No parecía propio de acá. Claro, muy bueno, muy bueno. Y su banda también chévere, todo. Pero como ellos siguen cantando contra todo lo que pasaba, lo que no pasa con otros artistas, ¿no? Que otros sí arrugaron, como te digo, y se vendieron, ¿no? Él sí lo admiro. Y eso es el rock. El rock no es arrodillarse ante nadie, ¿no? El rock es la voz del pueblo. Es lo que pienso. Entonces, eso es lo que me gusta de Haas, que no arrugó y de repente, bueno, los jodieron, ¿no? Pero van a quedar siempre en la historia, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Claro. De un rockero, ¿no? ¿Qué te ha dado por dinero? Aparte de dinero. Todo. Más que dinero me ha dado felicidad, ¿no? Y quiero mucho por dinero. Me ha dado viajes, anécdotas increíbles, historias increíbles. Es como un pirata, ¿no? Hasta que conozco casi todo el Perú gracias a por dinero. Y mira, me ha sacado hasta del país, ¿no? Hemos llegado hasta México, gracias a la musiciente de por dinero. Y amo por dinero, la verdad, porque ya después de esto nos separamos. O sea, yo me fui del grupo y comienzo a hacer este ya mamá no me quiero casar, dame tu amor, el último guay, ¿no? Pero ya tomamos rumbos diferentes y ya le comencé a poner letras de mi vida, ¿no? Porque yo me quedo huérfano el 96, el 29 de enero se va mi papá, y el 27 de enero mi papá del 96 y el 29 de octubre del 97 se va mi mamá. Y justo empieza por enero. Mira cómo es, ¿no? Entonces yo pienso que Dios también me ayudó mucho porque yo venía de estar huérfano, triste, cualquiera, ¿no? Pero a su padre y a su madre al toque. Entonces te quedas solo, yo soy el último de mis hermanos. Entonces no había ni qué comer, ¿no? Mis padres tienen mucho dinero, sí, es verdad. Pero yo nunca he vendido ni una mesa, ni una silla, ni su piano, nunca, ¿no? Más bien lo he conservado todo lo que tienen, nunca he gastado nada de su plata. Pero yo no tenía ese rato, no tenía cómo solventarme, no trabajaba, no estudiaba, solo era músico. Y bueno, gracias a Dios, por enero me ha dado todo eso, ¿no? Y Dios creo que me alegró con la música como para que me olvide de mis viejos, ¿no? De esa tristeza de perder a los viejos al toque. Y ya me distrajo con la música porque comenzaron a venir contratos, ¿no? Fuimos a Moquegua, a Noa Noa, y ahí empezó todo. Yo me iba a regresar a Toronto, yo vivía en Toronto, Canadá con mi tía de Ginia. Y mi tía me dijo, ay, Ronaco, tienes que regresarte, ¿no? Ya no tienes a nadie. Ya me imagino, le digo, voy a tocar en Moquegua, tengo una bandita de rock, toco el sábado y el lunes me voy a Toronto. Y toqué el sábado en Moquegua y nunca más regresé a Toronto porque de ahí me salieron contratos para Tacna, Cusco, con Juliá, Capuno, Pacamana, para todo lado. Entonces, nunca pude regresar porque comenzó la música y eso creo que lo hizo Dios, ¿no? Como te digo, para distraerme y hacerme un poquito de esa tristeza, ¿no? Hacérmela olvidar, ¿no? Claro, fueron los momentos más duros. Claro, los más fuertes, ¿no? Bien. Bien, raro. Dentro de lo que me hablabas ahora de las salidas al extranjero, a ver, siento que muchos de estas salidas son con grupos, con gente que venga por dinero como un grupo SK. Es SK, claro. Más que todo es SK, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita, lo bueno es que por dinero, o sea, nos hemos dado a conocer como el grupo SK, ¿no? Se puede decir, ¿no? Pero tenemos temas de todo. O sea, tenemos reggae, hard rock, progresivo, o sea, ya tenemos comenzado a escupir todo lo que teníamos, ¿no? Tenemos el Incastaita, que también es una fusión, ¿no? Con el Cóndor Pasa, la alumnidad Robles y que fue número uno en Chile. Seis meses, ¿no? Increíble. Pero son cosas que nos pasaban así. Entonces, tú, lo bueno que escuchas, tenemos hasta boleros, ¿no? París. ¡Ay, París, París! Que la dicen en París. Es un tema, ¿no? Que lo... Con Churritas, con Pablo Ponce, que son buenísimos. Y Pablo, te han tocado el bajo, pero también es criollazo. Entonces, grabamos ese bolero en criollo y salió increíble. Es un hit increíble. París lo tocan hasta ahorita en Italia. En España me llaman borrachos y cantando la canción. Increíble. Es increíble. Pero entonces, Pornero no es un grupo que es ska, ¿no? Es de todo. Tiene variedad de géneros. Eso es lo bonito de Pornero y creo que también fue lo que hizo que Christian Noagarat, que es el manager de Pornero en México, se interese por la banda. Porque ellos te siguen, están mirando el YouTube, ¿no? Dicen, o todos hacen hate metal, o todos hacen ska, o todos hacen reggae. Tú no puedes, con una banda de reggae, tocar con otro género. Entonces, los mexicanos decían, güey, qué loco esta banda, Pornero toca con guaynos, toca con cumbia, con salsa, y la gente canta sus canciones. Era rarísimo, para ellos. Entonces, eso me dice, loco, ustedes, yo sé que su música puede funcionar en México, y gracias a Dios, a la Virgen de Guadalupe, le damos gracias a la de Chape, se dio, ¿no? Un sueño hecho realidad que hasta ahora no lo creo, ¿no? Haber girado en México y ahora regresamos ahora, en julio, y es increíble, ¿no? Para una banda peruana que no la conocen en Lima, que esté ya sonando en México, siendo oriquipeña, es totalmente raro, ¿no? Muy raro. Bien, naturalmente, cuando por dinero ya alcanza un vuelo, seguramente hay, hay momentos en los que, en los que uno dice, ya, hasta aquí dimos, es nuestro techo, ¿les pasó eso? No, gracias a Dios, no, porque siempre pensamos que el tesoro está en el camino, ¿no? Siempre, siempre, como toda la vida dijimos, los piratas, nos dicen los piratas, el rojo, estos piratas, ¿no? Y el tesoro está en el camino, o sea, ya nos dimos cuenta, porque cuando tú llegas a la meta, ya llegaste, ya no hay más, ¿a dónde vas a ir? Entonces, ahí recién te das cuenta que el tesoro no estaba en la meta, sino el tesoro está en subir la cumbre, es como cuando subimos al Misti, ¿no? Hemos subido como cuatro veces y a la cuarta vez llegamos a la cruz, ¿no? Llorábamos como locos y nos dimos cuenta realmente a la cuarta vez que el tesoro estaba en todas las subidas que hemos, ¿no? Hemos intentado llegar a la cruz y nunca llegamos, porque todos esos recuerdos, todo lo que hemos pasado, ahí está el tesoro de la vida, el tesoro de la vida no está cuando dices, ya llegué, ¿no? Es ser mezquina, es ser un... Y eso, digamos, eso hay una, digamos, un conflicto ahora, porque ahora, digamos, me parece que las personas lo quieren mucho más rápido todo, digamos, los artistas de ahora quieren tener un hit y ya, mañana vender mil discos y después ser famosos ya, cuando es un proceso más largo. Claro, cualquiera es famoso, o sea, cualquiera va a llegar, pero como dices, fácil viene, fácil se va, esa es la vida, entonces, lo bonito de la vida es más bien que te haya costado, ¿no? Todo, ¿no? Mientras más cuesta, mejor, y ahí está el tesoro, ¿no? Tienes todo eso, ese es todo el tesoro de la vida, realmente te das cuenta, solamente cuando ya estás llegando ya a la cumbre, te das cuenta que el tesoro está en el camino y no en la meta, ¿no? Ahora, hace un momento hablábamos de, digamos, de lo que hay detrás de los artistas, digamos, los empresarios, los managers y todo esto. Yo cuando he escuchado algunas canciones por primera vez tuyas, o del grupo por dinero, claro, no tenía, sinceramente, no tenía nada que envidiarle a los grupos argentinos y como los fabulosos Kaila, ¿no? Sí, puede ser. Entonces, y uno dice, ¿por qué? ¿Qué les falta a la industria musical peruana para no tener, o para llegar a este nivel? Claro. Mira, todo el mundo nos ha dicho eso, hasta en México. En México, Guadalajara, Toluca, DF, y todos pensaban que éramos argentinos, todos pensaban, los mexicanos pensaban que éramos argentinos. Le dijeron, no, está huevón, nosotros somos Arequipa, hasta que los locos nos han abrazado, pero así, qué bacán, loco, ¿dónde es Arequipa? Es en Perú, pero al sur es otro país. Y ellos felices, porque México le pasa lo mismo que a Perú. O sea, viene un argentino, es productor de televisión, o sea, es todo, productor de radio, está todo argentino, y no es así, los peruanos tienen mucha riqueza musical, increíble. Simplemente que siempre miramos al extranjero como mejor. Pienso que lo que nos falta es eso, que no tengamos esa envidia, esa mediocridad, que decir, no, loco, ¿cómo va a ser? Este huevón vive acá, se chupa acá en la calle, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser el gran artista el que vive ahí en tu esquina, o se mete un trago ahí en el centro, y lo ves, es una persona normal, nos falta eso, que nosotros creemos más en los extranjeros que en nosotros mismos. Por eso estamos jodidos, mi señor. Claro. Wow, bastante importante lo que mencionas. Hay muchos grupos, ahora mismo se me viene a la mente los grupos como, no sé, de repente he escuchado la banda Amén en Lima. Claro, Marcelo Mota, Marcelino, pan y vino. Gran amigo. Tiene una calidad musical enorme, Sí, 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 buenazo, cantante, guitarrista, muy bueno, muy bueno. Marcelito nació en Moquegua, estaba deambulando en Moquegua con su banda, cuando nosotros fuimos con Pordinero a tocar, y ahí estaban, ahí los locos, ahí pateando latas, y bien, mira a dónde han llegado, los hombros ya están consagrados a nivel nacional, y muy bien por ellos, es una gran persona, aparte Marcelito, un buen amigo, Pateco Coloco, él me lo presenta, con Guato, y nos chupamos acá, todo, ahora ya, bueno, ya no se puede chupar con él, porque es un poquito ya, ya está más famoso, pero yo sé que en el fondo él es el mismo Marcelino, pan y vino, que conocí. Ahora, pasando probablemente a las canciones, a los temas de las canciones, tú me cuentas que muchos de ellos nacen, digamos, de la improvisación, del momento, y te pregunté algunas cosas, yo sé que, para algunos es difícil, pero de repente, de repente no, ¿cuál a ti particularmente es el tema que más te gusta de los que has tocado, o de los que has compuesto? El que más me gusta, todavía no lo he hecho, recién lo voy a hacer, porque los que tengo, gracias a Dios, sí, han calado, el último guayno, la gente increíble, hasta el Melgar de Arequipa, hasta que lo canten en el estadio, le han cambiado la letra, te hace llorar, muy bonito, acá toco con la filarmónica que tocamos acá en la Plaza de Armas, en la Catedral, gracias a Anita Cané, chévere, increíble, hasta que me partió el corazón escuchar tantas, tantas cuerdas, haciendo el último guayno, y sí, se puede decir que él me gusta chupar también, ahora quiero ser como mi papá, son temas que de chibonos no entendemos de repente, gracias, de chiquillos no entendemos de repente a los papás, pero después ya cuando uno crece, se da cuenta que uno quiere ser como su papá, y eso te hace llorar, y esos son los temas como que más me he agarrado. La presencia de tu padre, en la música. Claro, porque ese tema yo lo saco en Lima, y Lucho, el que nos aloja en Lima, mi primo Lucho, es al que le da la canción Por ti, mi amor, Lucho, es él, él es el que, Lucho Montoya, su tío es Edwin Montoya, el ayacuchano de oro, que es un cantante famosísimo, el tío Edwin, un abrazo al tío Edwin, y el puqueano de oro, y Lucho estaba ahí yéndose a su trabajo, y bueno, y él es el que hace, ay carajo, no aguanto este trabajo, porque yo mientras dormía en el colchón, en el suelo, él se iba a trabajar, seis de la mañana estaba bañadito, cinco y media se paraba, y mientras se cambiaba decía, ay carajo, no aguanto este trabajo, entonces todos los días decía eso, entonces se fue al trabajo un día, agarré la guitarra, y ya le comenzó a sacar, si tú tienes un horario, y no aguantas más, manda el mundo al carajo, o sea ya, le completo toda la canción, y cuando llega le digo, mira loco, desde todo lo que cantabas, ya saqué una canción completa, entonces ahí el loco, bueno, esa es su idea, de Lucho, y también ahí salió, me gusta chupar, que él estaba en la ventana, y yo, el mundo, no es tan fácil hijos míos, solo lo entenderás al ser papá, yo de niño no entendía a mis viejos, y ahora quiero ser como mi papá, y boom, y entonces yo lo vi llorar, él también su papá, Lucho Montoya ya falleció, el tío Lucho, hermano de Edwin, y es triste, a veces cuando uno quiere hacer las cosas, ya no está su papá, o sea es triste, eso cuando uno pierde el tiempo, y dice, no, pues está mi viejo, ya el sábado lo llevo, o está mi mamá, quiero llevar a almorzar, pues ya no están, y a mí me pasó también, porque yo nunca he tenido dinero, pero cuando he tenido dinero con la música, ya no tenía a mis papás, ya no podía ni siquiera llevarlos a comer, a cenar, entonces eso también era lo irónico de la vida, pero lo bueno es que la vida te da también otras mamás y otras papás, como dice Jesús, hey María, hey ahí a tu hijo, hey Juan, hey ahí a tu madre, ¿qué te quiere decir? que tu mamá puede ser una señora que no tiene plata en la calle y te la llevas a comer, es tu mamá, es lo mismo. Hablas ahora de la adopción, yo creo que viéndolo en cuestiones más macro, te has dado cuenta de la importancia y la trascendencia que ha generado por dinero tu música dentro de la cultura popular arequipeña, arequipeña, es decir, ya es un ícono arequipa belgar, arequipa misti y arequipa por dinero, ¿cómo te sientes? ¿es una responsabilidad? ¿cómo lo ves tú? Yo la verdad increíble, agradecido, muy agradecido porque nunca pensé que la gente lo tome así, lo toma así, de verdad que la gente de afuera también me dice loco, me llaman por videollamadas su camiseta del belgar, de frente y ahí me sacan su disco por dinero, es una vaina así, entonces ya te has vuelto de alguna forma estás en el corazón de Arequipa, entonces es una responsabilidad muy grande la verdad y bueno, pero más que todo me siento agradecido a esta tierra, a esta ciudad porque dice que un arequipeño nace donde chucha le dan la gana y eso es lo bonito, por eso soy arequipeño. Ahora con ya cuántos años ya tocando, la experiencia, la estabilidad, yo sé que son cosas que no se pueden pero si Dios nos permite o nos permitiera aunque sea muy ejercicio mirarte a ti con 15, 16 años, aquellos inicios, aquel Ronnie que está iniciando recién en esto, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Lo ves ahí? Si lo veo a Ronnie ¿qué le diría? ¿Qué le diría? De repente que hubiera aprovechado un poquito más con la familia, eso es lo único que sí, con mis viejos y que no hubiera sido tan loco porque yo me iba a pasar Navidad a veces estando mis papás acá, papá y mamá y yo me iba con mi mochila a pasar al mar Navidad y mis amigos me seguían ¿a dónde vas? Era 23 de diciembre a pasar Navidad ¿a dónde? A la playa vamos, debe ser loco una Navidad en la playa debe ser bien loco mamá y su mamá está loco ¿cómo se va a ir a la playa? Pero una Navidad de tantas ¿por qué no? Pero de verdad no nos arrepentimos de verdad porque ha sido todos los que fuimos esa Navidad fue algo maravilloso que estoy escribiendo un librito también de todas esas anécdotas fue algo hermoso que nunca nos vamos a olvidar ni los mismos que fueron ya perdieron a sus papás también pero me dicen hoy loco no cambiaría por nada haber ido a pasar Navidad así el mar y nosotros no había más no había más porque 23 no había nada eran unas caletas ahí alejadas una familia pobre que vivía en los cerros nos trajo chocolate imagínate no teniendo que comer nos trajeron chocolate en una olla viejita hasta ahí no me acuerdo nos fuimos a llorar y nos quedamos secos porque estábamos tomando nuestro traguito pero que una ¿cómo dicen? más vale el sol del pobre que el millón del rico o sea ellos lo poco que tenían nos vieron como unos vagabundos pensaban que éramos unos vagabundos y ellos vivían unas chocitas en el cerro y nos traen un chocolate para Navidad eso fue pues eso es su marca su marca para toda tu vida no me arrepiento también por eso yo a mis viejos yo pienso que lo van a entender así bien ya llegando a la parte final Ronnie la pandemia nos ha golpeado a todos ¿cómo fue por dinero contigo? a nosotros increíblemente hasta que nos ha ido para arriba al revés la pandemia nos ha plandemia yo no creo de verdad en esto con todo respeto he perdido amigos familiares pero no creo en esto y hasta ahora estamos como loco el gringo yo no nos pasa nada no sé no sé qué cómo es o sea no entiendo o sea yo pienso que que todo esto es creado esto pero y te meten el miedo te asustan con la televisión y te asustan con los muertos y toda esta vaina yo la verdad no sé recontra bien todo lo contrario porque nos han conocido muchos más países porque justo nos ha agarrado llegando de México de la gira de México llegamos y justo en marzo dimos el último concierto en Lima y nos agarra justo ese día el toque de queda toda la vaina casi nos quedamos en Lima no podemos llegar a Arequipa y dijimos lleguemos como sea Arequipa y nos morimos tranquilos porque en Arequipa uno puede morir tranquilo pero en Lima dije no la wea y empezó toda esta vaina y el virus a nosotros nos levantó un montón porque en México hay muchos productores que nos han visto entonces nos invitaban de Argentina Colombia Panamá Nicaragua entonces ahorita por Latinoamérica nos han invitado a todo lado Bolivia a todo sitio entonces el grupo se ha hecho mucho más conocido en esta pandemia que antes o sea nos hemos de alguna forma internacionalizado gracias al virus porque ya no hay conciertos en vivo todos son virtuales entonces nos invitaban de todo lado y gracias a Dios ahora nos han llamado de todo lado nos han llamado de Chicago Miami Europa Italia no sé no sé si pasará algún día este virus pero si pasa creo que vamos a ir a muchos países a tocar porque ya la música llegó a todo lado ahora este tipo esta nueva forma de digamos de vida que nos trajo el virus también es una nueva forma de reinventarse yo he visto que están haciendo cosas diferentes o cosas que eran improbables antes he visto que están haciendo unas tocadas en redes sociales si los streaming que dicen increíble primero cobramos por siete diez soles después quince después veinte veinticinco al final no sacamos ni para el equipo no ganas nada a las justas para pagar el sonido el set y después como tú dices uno se reinventa hay que hacerlo gratis hermano total la gente pasamos el gorrito virtual y que nos ponga un solcito al final hemos ganado mucho más plata que cobrando entrada y aparte los auspiciadores que le doy un abrazo grande a toda la gente los auspiciadores a bueno a Toroloco al Marqués a Sabor de Marcial a tantos me olvido ahorita pero ellos ya comienzan a invertir en cada concierto dicen ah no por enero llega a doscientos mil entonces ahí ya los auspiciadores loquitos ya te ponen cien dólares cien dólares o sea toque juntas mil mil quientos dólares y ya tienes para pagar el equipo el set todo normal y sobra para pagar a la gente es lo bueno que yo siempre le he pagado a la gente o sea lo chévere de tener esos streamings nuevos y eso me parece muy importante y aparte de eso que la necesidad ha hecho que ahora ya tengo pisco por enero tengo cerveza por enero tengo la cerveza de colección y tengo el ron por enero que le he puesto Ronnie el Ronnie entonces ahorita yo estoy feliz porque estoy vendiendo pisco, cervezas y ron entonces si algún día vuelven los conciertos presenciales yo ya no necesito ya tener otra cerveza yo voy a vender mi chela mi ron y mi pisco entonces va a ser increíble la verdad o sea te ha tratado bastante bien la pandemia sí triste por unos amigos que han fallecido familiares también un montón eso sí me da pena pero yo pienso y lo digo por el nazareno Jesús de Nazaret por eso digo 77.7 pura rock todo el mundo me dice ¿por qué 77.7? porque el demonio es el 666 y Jesucristo es el 777 es más chucha y algún día se va a saber que esta agua era una pendejada mundial algún día se va a saber es lo que yo siento y lo que yo creo y también te he visto tocando ahí por chacras sí cuéntame eso con el gringo me parece el gringo y el coco loco teníamos un programa hace tiempo que era en la tele en la avenida Parra se llamaba Ojo Rojo cuando llegamos de Europa y de ahí lo hemos abierto justo en la pandemia como no se podía tocar ¿qué hacemos? vamos a Ojo Rojo entonces ya ahora se puede hacer programas cada uno de su celular celularcito y nos íbamos ¿y por qué no nos íbamos a la chagra? porque primero empezamos en mi techo pero ahí ya los fascistas te meten el cuco el gobierno acúsalo acúsalo que la fiesta COVID y que no puede ser y la gente cojuda cree en eso y te tira dedo viene la policía viene el serenazgo entonces yo tuve que escapar a las chacras me iba a un río a un bosque me metía a toda la ocaleta para que no nos chape la policía y gracias a Dios eso el programa lo hemos hecho un año sin parar y hace un éxito Ojo Rojo increíble y la gente está pidiendo Ojo Rojo pero ahorita estamos grabando un disco entonces hemos parado y estamos en vacaciones se puede decir ya regresaremos desde México Ojo Rojo no te prendas más desde las playas de Sayulita así va a ser bien hasta cuándo vas a cantar vas a tocar no sé yo no sé yo la verdad que como te digo nunca empecé creo en esto nunca estudié para ser músico nada fue casual Dios me lo regaló y Dios me lo va a quitar también mañana de repente de repente me accidento no sabemos o me enfermo o me da COVID me muero también pero yo no creo en el COVID pero este hasta que Dios lo permita yo la verdad lo que pienso ahorita más que todo es internacionalizar la banda y que todos los músicos vivan tranquilos que tengamos así como un pandero ok sabes que compadre este concierto para el negro Michael que arme su academia su vaina un sitio un local para él entonces después uno para el gringo entonces la vaina es que tengamos bienestar todos los piratas eso es lo que lo que espero nada más de la vida tratar de ayudarnos con el grupo y vivir tranquilos al final ya pues se dejará de tocar se dejará de tocar pero la música va a estar ahí eso es lo importante creo me comentaste hace rato que eres futbolista te gusta el fútbol sí ¿de qué equipo eres? el Orión fútbol club y del federal o sea yo he jugado en primeras y bueno también Copa Perú y todo el mundo creía que iba a ser futbolista pero más pudo en el sexo las drogas y el rock and roll pero tienes ahí tu grupito de fulbito digamos claro jugamos estamos jugando hasta ahora yo jugaba en la tomilla ahí jugaba para el fórum de la discoteca fórum a Julito a todos un abrazo entonces jugábamos en senior ahí y de ahí me jalan a tía Bay a los del colegio militar que hemos campeonado también como cuatro veces ahí en tía Bay hemos sido Copa Perú y todo y estamos de campeones ahí tía Bay a 33 y jugamos fútbol o sea fútbol reglamentario normal con arco con todo o sea no es una pichanga así de jugar no no fútbol normal estamos viejos pero corremos todavía todavía nos mantenemos eso el colegio militar también de alguna forma te adornó los músculos de alguna forma para que todavía llega físico todavía queda y jugamos todas las semanas aparte todos los miércoles y viernes jugamos nuestra pelota entonces eso hace también que de alguna forma te mantengas de alguna forma bien Ronnie se puede tomar sí claro saludo saludo hermano un gustazo Alexander gracias bien está bueno yo decía que de repente era fin está nomás dije Ariel Ariel qué planes con por dinero ahora está buenazo bueno ahora el disco el de Guaynos que ya lo terminamos lo vamos a editar ya lo están trayendo de Lima para venderlo voy a salir de ahí a los semáforos cojo rojo a vender el disco no pero eso de los semáforos yo te entendía a manera de digamos de alegoría o lo vas a hacer no lo vas a hacer claro si nos hemos subido a los micros con cocolocos subimos con caramelos charangos normal o sea si no se puede tocar hermano claro es peor robar pero no de tocar los micros tocamos en los ónimos nos hemos subido y ahora queremos ir a los semáforos para vender este disquito de Guaynos que va a estar una locura y ya como hemos terminado el disco de Guaynos justo este justo este año del virus hemos hecho un disco de rock pero muy bueno pero ahí sí lo hemos hecho totalmente con el gringo y está recontra lo queremos hacer Dios quiera ojalá y la virgen de Chapin nos lo bendiga lo queremos hacer en Londres porque él es inglés el gringo entonces él ha trabajado en Abirros conoce conoce y queremos estudios de grabación analógicos no digitales para ir a mezclar y masterizar allá entonces es un sueño que tenemos acá lo hacemos en alto calibre siempre hemos grabado con los hermanos Asensio que son buenísimos y este esa grabación queremos llevárnosla a Inglaterra para mezclar ese último disco de Pornero que gracias a Dios en un año hemos hecho dos hemos hecho el Guainito y este disco que ya lo estamos terminando porque estamos grabando todos los días un mes y ya lo terminamos y ojalá Dios quiera que eso ya pienso que ahí ya normal creo que vamos a colgar los chingones porque hacer un disco en Londres imagínate donde nacieron los Beatles ¿qué más puedes pedir en la vida? ahí yo ya no toco creo conseguir vosotros Pornero por ahí no sé Rango ahora me decías lo de la guitarra con una cuerda después tocar en el techo ahora grabar en Inglaterra hay muchas similitudes con los Beatles hay muchas similitudes con los Beatles de verdad pero ese es un sueño que ojalá se haga realidad lo bueno que el gringo es de allá de Londres y a muchos amigos de Londres Alexander Cervantes Alexander también es del Colegio Internacional vive allá ya nos ha invitado a su casa otros amigos también de Londres unas primas hotel no vamos a necesitar porque ya nos han invitado tenemos casa allá y bueno vamos a ahorrar pero queremos hacerlo el disco mezclarlo y masterizarlo en Londres eso va a ser ¿qué más? y es un disco que no es escado ya mira es rarísimo o sea tú dices esto no es por dinero lo mismo Asensio me dice uy loco esto es otra que loco porque justo lo hemos hecho con el gringo pero ya en otra onda ¿no? y es algo bien bien vidal se puede decir y justo queremos hacerlo en Londres y suena rarazo eso no suena para nada por dinero o sea va a escuchar y dice que es por dinero pero va a ser un golazo va a ser una reliquia también muy buena muy buen disco que ojalá pues algún día digamos con el vinilo así desde Londres para Arequipa y el mundo un disco de pornero hecho en Inglaterra sería la cara perfecto ahora te vamos a alcanzar si me apoya Stephanie algo que que vamos a ver cómo te va y que te lo obsequiamos a ver de todo cariño caracho que bravo es un cuadro puedes abrirlo gracias de verdad su que bravo nunca me han gustado los regalos todos los municipios me han dado y se los he no los he recibido pero acá si lo voy a recibir ahora si lo voy a recibir un cuadro wow a su madre que loco a la mierda que loco gracias de verdad está en los casos ajá en acuarela purita que bacán a su madre que bonito gracias de verdad Alexander ahí está muy amable gracias de verdad Stephanie a toda la gente ahí está la vida por dinero tiene un cholo hecho rock and roll gracias hermano de verdad muchas gracias lo tendré mi jato ahí bien que gusto lo digo de nuevo me sorprende la digamos la simpleza la humildad que es muy importante siempre mamá me dijo eso la humildad te abre todas las puertas siempre siempre y nunca me olvido esa vaina jamás bien bien amigos de la página de Armasta hoy hemos conversado con Ronnie Carvajal él es vocalista de Por Dinero y esperemos que les haya gustado la conversación muchas gracias Ron gracias Alexander gracias Armacta un abrazo a todos de corazón y bendiciones y no tengan miedo la verdad es lo único que les digo van a ver que todo esto esto va a pasar y nos vamos a sacar de risa un abrazo bien genial salud hermano salud gracias gracias Alexander salud chévere un abrazo a todos